Y aquí estuvimos en el lanzamiento del Burger Master Co. Aquí en la ciudad de Ibagué, donde 7 restaurantes serán los participantes de este gran festival de la hamburguesa, donde ustedes van a poder disfrutar. Hamburguesas, mire, como estas, deliciosas, exquisitas. Yo las voy a antojar, porque definitivamente los empresarios se lucieron. Van a estar participando Plaza Express, el trailer fantasma, la burguesa artesanal, papitas y compañía. Mejor dicho, entren a la aplicación de Tulio Recomienda y desen cuenta de toda la calidad de hamburguesas y variedad que van a tener ustedes en el Burger Master Co. que inicia desde este 29 de abril y hasta el 5 de mayo, donde ustedes van a poder disfrutar lo mejor en hamburguesas de los diferentes restaurantes. Así que vamos a conocer un poco más de los empresarios y además, ¿qué nos dicen? ¿Qué recomendaciones tienen? Porque ustedes pueden ganar premios. Para esta hamburguesa nosotros empleamos tres cortes de carne diferentes, que son personalmente seleccionados, sí. Nosotros mismos incluso vamos, escogemos las carnes, molemos estas mismas. Los panes, para esta oportunidad tenemos un pan brioche, que es un pan artesanal elaborado a base de crema de leche y mantequilla, lechugas de origen orgánico, vegetales. Tenemos dos tipos de quesos. Quisimos, si ustedes ven en la descripción de nuestros productos, todo lo establecimos mediante notas musicales. Hoy Plaza Express la trae con mucho amor y mucho cariño, esta hamburguesa con productos de primera, productos de calidad. Queremos incursionar con diferentes tipos de sabores, tonalidades diferentes en texturas, en sabores, y que al final ese destello que queremos dar a conocer sea catado por cada una de las personas que comen nuestra hamburguesa. Madero State House se ha vinculado para esta fiesta con una hamburguesa maravillosa de dos cortes de carne madurada. Bueno, es una carne sencillamente espectacular. Y bueno, los ingredientes de la hamburguesa son una sorpresa. Tenemos que ir a probarla para poder disfrutar de esta hamburguesa tan maravillosa. Nuestra hamburguesa en papitas y compañía se llama la Madonna. Es una hamburguesa que tiene mucho sabor, es un pan artesanal mediterráneo que tiene especias aromáticas, tiene carne madurada, unos cortes muy deliciosos. Les presento la marrana, la marrana, un corte de una mezcla de tres carnes bastante, pues con mucho amor y cariño, ¿no? Algo que escogimos con los chicos del Ilustre y con ellos fue dos cosas, ¿no? El chicharrón y esta parte de la chira. Entonces lo que hicimos fue una panada base de chira y una salsa de tres quesos con chicharrón prensado y pues chicharrón desde el cuero del marrano de nuestra lechona, como tal. Bueno, la invitación fuerte a todos los ibaguereños y a los visitantes que vamos a tener durante el 29 de abril y el 5 de mayo, a que participen y sean dinámicos en la competencia y en el Festival de Hamburguesa de Burger Master Colombia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!